¡Aloha papus! Soy Chen y esto es Payu Show Y nuevamente empezamos clases, vamos hoy a aprender a cómo sobrevivir en este nuevo año lectivo Con estos 5 consejos para sobrevivir a clase Duerme temprano para que puedas levantarte temprano El Se checa que me muevo 5 minutitos más 5 minutitos más Ya, el Rom se está viendo ¡Ya despiértate, carajo! 2. Siempre lleva tus útiles escolares Mis marcadores Voy a llevar mi cuaderno Ah si esto es reglas también Audífonos por si acaso Mouse Teclado Juegos Témperas Una peluca Un rollo de... Un rollo de papel Por si acaso Ay mi cámara Ya está todo listo creo Ay igual la primera semana no se hace nada No Bueno yo soy el profe matute Me llevo bien con mis estudiantes Y soy muy, muy... Saca el papel y hoja Prueba sorpresa Ah, puta madre 3. Cuida tu aseo y el aseo del salón de clases 4. Cumple con tus promesas Este año si voy a ser el mejor estudiante del mundito lindo Estudiantes, espero que cada uno haya estudiado el tema para... Oye Mijín, ¿estudiaste? No No Oye Mijín, Mijín, ¿cuántas cilvas tienes? 22 ¿Y vos? 49 59 5. Rodeate de los más estudiosos y tú también los serás yourself Este gen solo se lleva con los repetidos del año Pero el consejo que más nos sirve es... Estudien, estudien para que se hagan algo en la vida o ambos vasodos, estudien Gracias por ver este video Les dejo mis redes sociales en la caja de descripción Y en esta barra de aquí Y si te gustó el video dale un ricaso me gusta Un saludo para Sheila Avila, Carolina Cortés Daniela Rodríguez, Cristina Vega Fernando Valenzuela Y Javier Ayala Gracias chicos por compartir el video de la anterior semana En sus perfiles de Facebook Y a los que compartan el video de esta semana Los saludaré la siguiente semana Así que hasta la próxima, chao pescado La tarea tururuturu La tarea tururuturu La tarea tururuturu La tarea No la voy a hacer tururuturu No la voy a hacer tururuturu No la voy a hacer tururuturu No la voy a hacer A la verga tururuturu A la verga tururuturu A la verga tururuturu A la verga tururuturu A la verga